Hola amigos de Youtube y vamos a jugar a un juego que se llama Burger Time y bueno, vamos a empezar Tienes que hacer hamburguesas y hamburguesas así tirando los ingredientes y puedes, para paralizar a los enemigos lanzas pimienta y si les cae un alimento encima mueren y los helados son de pimienta y cuando lo coges te da 500 puntos y aparte te da pimienta y como he gastado una pimienta voy a cogerme el helado vale, se me ha escapado uy, por aquí no este juego es muy silencioso pero está bien pensaba que estaba atrapado pero no me queda un pan a ver, a ver, a ver en el cocinero tú puedes y un truco es este y se cae ahí nivel 2 nivel 2 nivel 2 wow, ha hecho una hamburguesa casi entera ahora está entera me escondo aquí pimienta pimienta uy, no no, 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 no una pimienta cero pimientas uff veo mi muerte veo mi muerte una pimienta, venga por aquí, por aquí, por aquí toma por lo menos una pimienta y ahora uff este nivel es muy, muy difícil y sin pimientas voy mal voy muy, muy, muy mal qué mal que no tenga una pimienta porque se necesitan muchas pimientas en este nivel yo nunca en la vida me lo he pasado nunca y lo digo en serio bueno, no sé acabo de hacer una tontería tengo una pimienta me la estoy jugando mucho y sería maravilloso que el primer vídeo que grabo de este juego pueda ganar mi primera vez gane este nivel pero tendría vale corre, corre, corre sube, 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 sube un cero vidas venga, corre, 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 corre me lo puedo pasar, eh me lo puedo pasar me lo puedo pasar ahí 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 también que os quiero comentar que que voy a hacer una serie de Minecraft otra, vale con 10 mods y bueno voy a pausar un momento para ver cuánto tiempo vale llega para una para una o dos partidas a ver para una solo o menos de una no sé por qué dije antes una o dos partidas dos partidas una entera no sé si voy a hacer una serie de Minecraft o de esto pero de esto es un poco tontería o podría hacer serie de se me hay serie de los dos este juego es creo que es de Nanco como el Pac-Man pero no estoy muy seguro no me hagáis mucho caso pero puede ser de Nanco porque es tipo Nanco venga vale no puedo coger me queda un pan pensaba que ya había terminado pero no claro no puedo terminar solo con una lechuga voy a esperar a que vengan y ahora pin, 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 pin y ahora aprovecho todo lo que pueda me lo he pasado y no he perdido ni una vida una pimienta una pimienta otra pimienta tengo que coger ese lado y se me escapó hay una cosa ya voy a estar con un skin en el Minecraft un skin que salió que estaba en la página de del mod de plantas contra zombies pero ¿cómo me han podido hacer eso? no puede ser no puede ser venga, venga, venga venga, venga puedo pasármelo puedo pasármelo no llega a dos jugadas no llega a dos jugadas venga, venga, venga venga sí vale 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 y bueno puede que esta sea la parte 1 y que haga otra parte 2 de este juego y creo que nada más eh y bueno voy a ver un momento si tengo otra parte si puedo grabar un poco más y si veo que no pues no y digo adiós por si acaso no me llega a parar vale puedo grabar solo una partida pero dándome muchísima prisa puede que dure 15 minutos lo siento si no os gusta que este juego dure tanto he gasto una pimienta creo y por eso me cobro pimienta, pimienta, pimienta y por por haberme quedado atascado me queda hacer la última hamburguesa venga venga, venga, venga venga, venga creo que voy a hacer un poco el nivel 2 que voy a hacer y y y y y y y he soltado una pimienta sin querer antes de morir si no me oís bien es que me he fijado que que no que no estoy gritando tanto como en otros vídeos y y yo siempre grito mucho para que me oiga vale cero vidas, cero pimientas voy a morir y bueno hasta que ha sido todo adiós hasta el próximo vídeo